¿Este se oye mejor? Me habían invitado, me invitaron a dar una conferencia sobre la democratización de los medios de comunicación y lo que significa el poder de Televisa en México. He preparado una larga exposición que evidentemente no podré desarrollar aquí. No estamos en un salón de actos, estamos en una protesta callejera de gran significado. Voy a empezar por el final, voy a empezar por la propuesta, por una propuesta política que creo hace falta exponer con toda claridad para que este cerco a Televisa, que tiene en sí mismo un gran valor, no lo pierda, que no se convierta solo en unas horas de convivencia fraternal, sino en un reclamo político. La conclusión de los planteamientos que preparé para esta ocasión es que exijamos que cuanto antes se le revoque a Televisa no hay necesidad de reclamar la expropiación de Televisa ni la nacionalización de Televisa. Esta empresa viene cometiendo delitos desde su fundación y esos delitos que tienen que ver con la violación permanente de la Ley Federal de Radio y Televisión son el fundamento para exigir que Televisa deje de utilizar el espectro radioeléctrico de México. Dice el artículo primero de la Ley Federal de Radio y Televisión. es una ley anticuada de 1960 durante muchos años, más de 30 el reclamo de algunos periodistas y académicos para democratizar los medios de comunicación ha incluido la reforma democrática de las leyes que regulan el trabajo de los medios de comunicación. Y parte de ese reclamo ha consistido en plantear lo anticuado y obsoleto de las leyes que regulan a la televisión. una ley de 1960 cuando ni siquiera existía el satélite ni la fibra óptica ni todo lo que la telecomunicación ha aportado al conocimiento del mundo de la vida fue además una ley la de 1960 redactada por los empresarios de la televisión ni la radio de entonces porque ellos van de la mano con el poder político desde que nacieron Televisa tiene el monopolio de la comunicación ahora con Azteca desde hace unos años pero se asociaron de inmediato desde su nacimiento con el poder político con el monopolio del PRI del poder uno a otro se dieron la mano durante 60 años no se puede explicar ni teórica ni prácticamente el poder de Televisa sin el poder del PRI y el poder del PRI no se puede explicar sobre todo respecto al dominio que he ejercido sobre las conciencias de millones y millones de mexicanos durante muchos años sin el apoyo de la televisión un monopolio apoya al otro durante todos estos años y termina siendo lo mismo pero a pesar de que esta ley de 1960 fue redactada por los propios empresarios de la televisión contiene planteamientos sustanciales que tienen que ver con el dominio de la nación sobre su espectro radioeléctrico los medios electrónicos usan un bien de la nación el espacio por donde transitan las señales de radio y televisión ese espacio le pertenece a México es parte del territorio nacional no se les puede entregar a las empresas como ha ocurrido como si se tratara de un bien privado las empresas están allá arriba porque el Estado les da permiso de estar allá arriba están explotando un bien nacional esos permisos son plazos para usar el espectro radioeléctrico y por lo tanto tienen condiciones requisitos requisitos y condiciones que la ley misma señala dice en su artículo primero corresponde a la nación el dominio directo de su espacio territorial y en consecuencia del medio en que se propagan las ondas las ondas electromagnéticas dicho dominio es inalienable e imprescriptible en el artículo cuarto la ley plantea las razones de fondo que tienen que ver con la sociedad para otorgar una concesión dice la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público una actividad de interés público no un negocio privado por lo tanto el estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social por favor escuchemos la función social de los medios es el requisito número uno para poder tener derecho a utilizar una frecuencia radioeléctrica dice la radio y la televisión vámonos preguntando por favor al leer si lo que aquí dice se está cumpliendo artículo quinto la radio y la televisión tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de convivencia humana al efecto a través de sus transmisiones procurarán uno afirmar el respeto a los principios de la moral social la dignidad humana y los vínculos familiares dos evitar influencias nocivas nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud tres contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales las costumbres sus tradiciones la propiedad viviona y exaltar los valores de la nacionalidad cuarto fortalecer las convicciones democráticas la unidad nacional y la amistad y cooperación internacionales la radio y la televisión tienen la función social de contribuir a afirmar el respeto de las convicciones democráticas no se podrá ceder ni en manera alguna grabar o dar en fideicomiso o enajenar o total o parcialmente la concesión o permiso los derechos en ella conferidos instalaciones servicios auxiliares dependencias o accesorios y en 2001 Televisa le entregó a la empresa Prisa española el 49% de las acciones de Radio es decir de W Radio está absolutamente prohibido por la constitución y por la ley federal no puede haber capital extranjero en los medios de comunicación y desde el 2001 con la complicidad de las autoridades Televisa le entregó W Radio a Prisa la empresa española están violando la ley es un elemento para fundamentar legalmente la exigencia de que se termine el permiso la concesión para Televisa de usar el espectro radioeléctrico ¿y de qué manera ha contribuido Televisa como lo ordena la ley a darle a la sociedad un sentido democrático de convivencia si la propia existencia del monopolio la concentración de medios en unas cuantas manos es un recurso profundamente antidemocrático ¿cómo ha contribuido Televisa y Azteca la televisión la televisión mercantil a lo que llamaron la transición democrática de 2000 del año 2000 han bloqueado toda posibilidad de comprensión de los problemas de México desinformando sesgando informaciones ocultando la vida verdadera del país despreciando las comunidades mostrándose como voceros del poder que representan hay que entender que Televisa no es una mera empresa de comunicación Televisa es la organización del poder monopólico de la economía en 14 personas en ningún país existe tal concentración de medios en unas cuantas manos dos personas Salinas Pliego y Azcárraga ya controlan el 94% de las señales de televisión de la república dos personas deciden lo que los mexicanos deben pensar decir creer cómo actuar cómo vestir qué hacer y 12 personas otras 12 personas son dueños del 84% de las señales de radio en la república es decir 14 personas deciden lo que la gente debe saber en un país de 120 millones de habitantes 14 personas y esas 14 personas forman parte desde hace muchos años del grupo que gobierna México un pequeño grupo 12 11 personas en su libro Los Amos de México el periodista Jorge Cepeda Patterson identifica como buen periodista de investigación que él es con toda claridad como 11 personajes de este país controlan la economía y la política de México y la mayoría de ellos de esos 11 personajes forman parte del consejo de administración de Televisa voy a leer sus nombres está desde luego el propio Azcárraga Azcárraga ya como presidente y director general y presidente del consejo de administración y presidente del comité ejecutivo del grupo Televisa maneja la empresa con cuatro personas son cuatro personas a las que les gusta llamarse a sí mismos los cuatro fantásticos Alfonso de Angoitia Bernardo Gómez y José Bastón involucrados todos ellos en el trasiego de contratos a trasmano que Televisa firma con todo tipo de empresas para llevar por ejemplo a cabo encuestas que influyan sobre la vida del país en la elección de presidente de la república un personaje aparece en Televisa Alejandro Quintero como el promotor de esos contratos a trasmano particularmente los que se firmaron con Enrique Peña Nieto desde el principio de su gobierno en el Estado de México preparando la imposición inminente quizás posible de un presidente de la república en el colmo del poder que Televisa ejerce en este país también forma parte del consejo de administración el banquero Roberto Hernández nada menos que presidente del consejo de administración de Banamex entre otros negocios está Pedro Aspe Armella como miembro del consejo de administración que fue secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari y uno de sus cerebros hasta nuestros días él es el autor el promotor de la expansión de Televisa hacia el negocio de la aviación y hacia los negocios inmobiliarios en todo el país con su empresa Protago Pedro Aspe Armella mantuvo el contacto con los gobernadores priistas a los que les ha venido vendiendo con esa empresa el manejo de las finanzas públicas de los gobiernos de los estados esos financieros de los gobiernos de los estados aparecen en estas horas como los promotores responsables directos de la compra de votos en el país de manera que Pedro Aspe está mezclado en el trasiego de la compra de votos a través de la asesoría a los gobiernos a sus secretarios de finanzas en el manejo de los recursos públicos públicos Eso es